¿Qué necesitas para hacer una película? Primero necesitas muchas ganas y una cámara. Luego necesitas un escenario. ¿Qué puede ser tu recámara, el baño, el patio o hasta el espacio debajo de tu cama? Ahora vas a necesitar unos actores. ¿Qué pueden ser tus papás, tus hermanos, tus primas, tu perro, tu tortuga o hasta tus muñecos? ¿Ya estás listo para decir acción? Bueno, nada más te falta lo más importante, la historia que quieres contar. Puede ser algo que se te ocurra, algo chistoso que te haya pasado, algo que te cause curiosidad o algo que te suceda todos los días. Todo se vale. Haz tu película e inscríbelo al segundo Festival Latinoamericano de Cine Infantil y Juvenil. Si tienes entre 6 y 17 años y quieres que el mundo vea lo que tú ves, empieza ya, porque el plazo se cierra el 10 de julio. Pregunta por las bases en este mismo cine o visita www.loqueveo.org. Ahora sí, ¡acción! ¡Gracias!